¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Amigos, el día de hoy les traigo 50 fotografías históricas que tienes que ver, parte 9. Número 1. El fotógrafo Herbert George Pointing y su cámara en la expedición británica a la Antártida en 1912. Número 2. Un juego de netball en el año 1910. Número 3. Un rally de motocicletas en 1920. Número 4. Clase de natación en una estación de entrenamiento naval alrededor de 1913. Número 5. Esta es una foto de Mike, un pollo que vivió 18 meses sin cabeza. Sí, escuchaste bien. Este pollo fue decapitado por su dueño en septiembre de 1945 y vivió sin cabeza hasta marzo de 1947. Número 6. Un grupo de boy scout en julio de 1941. Número 7. El ilusionista y escapista Harry Howdini es posado y encadenado antes de ser lanzado al río Charles de Boston para llevar a cabo uno de sus actos en abril de 1908. Número 8. Un salvavidas en una playa de Nueva York en 1905. Número 9. Joseph Merrick, mejor conocido como el hombre elefante. Este ciudadano inglés vivió a mediados del siglo XIX y padecía del síndrome de Proteus. Esta enfermedad causa un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos. Esta foto es de 1889. Número 10. Otra foto de Joseph Merrick. Número 11. Una pareja durante su rutina en la competencia de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de invierno de 1924. Número 12. Un oficial de policía patrullando en su moto en Washington, D.C. en 1920. Número 13. Una mujer desconocida tomándose una foto frente al espejo alrededor del año 1900. Esta es una de las primeras selfies de la historia. No olvides darle like a este video. Número 14. Jugando al fútbol sobre el hielo. Foto tomada durante la expedición imperial tras Antártica entre 1914 y 1917. Número 15. Dos niños vietnamita fumando un cigarrillo durante la guerra de Vietnam. Foto de 1967. Número 16. Foto durante la construcción del puente Golden Gate de San Francisco. Este puente fue construido entre 1933 y 1937. Número 17. Otra foto durante la construcción del puente Golden Gate. Número 18. Un grupo de ciudadanos húngaros llega al campo de concentración de Auschwitz durante la ocupación alemana a Hungría. Número 19. Un grupo de prisioneros de Auschwitz. Número 20. Han, el chimpancé que viajó al espacio y estuvo en órbita por 16 minutos, en enero de 1961. Número 21. Han, el chimpancé, celebrando su logro. Número 22. Civiles camboyanos huyen de los misiles lanzados por los gemeres rojos. Este fue un régimen que gobernó a Camboya desde 1975 hasta 1979. Número 23. Soldados de los gemeres rojos, a lomos de elefantes. Foto de alrededor de 1980. Número 24. Minnie Wolsey. Fue un artista de circo estadounidense, conocida como Cuckoo la Mujer Ave. Vivió entre 1880 y 1964. Número 25. Campesinos moribundos durante la hambruna que azotó a Ucrania entre 1932 y 1933. Este hecho es conocido como el Holodomor. Número 26. Traje de buceo hecho de una aleación de aluminio de 550 libras. Diseñado por Chester McDuffie en 1911. Número 27. Traje de buceo utilizado entre 1917 y 1923. Número 28. Esta fotografía muestra el primer vuelo sostenido y controlado por el hombre. Los hermanos Wright lograron este hecho el 17 de diciembre de 1903. Número 29. Así lucía Teotihuacán antes de ser descubierta. Esta fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Y estuvo habitada aproximadamente entre el año 100 a.C. hasta el año 650 d.C. Y fue redescubierta en 1905. Número 30. Otra fotografía de Teotihuacán antes de ser desvelada. Las pirámides. Número 31. Un grupo de personas frente a la ya descubierta pirámide del sol de Teotihuacán en 1910. Número 32. Tres arqueros japoneses entrenando al aire libre. Foto tomada entre 1860 y 1900. Número 33. El Amphicar fue un auto fabricado en Alemania y comercializado entre 1961 y 1968. Evidentemente el nombre de Amphicar es un acrónimo de anfibio y carro. Número 34. Acá podemos ver a unos hombres pescando salmones en un río de Escocia en 1964. Número 35. Una calle de la ciudad de El Cairo en 1934. Número 36. Palomas equipadas con cámaras para realizar fotografías aéreas en la década de 1900. Mucho antes de que se inventara Google Air. Número 37. Acá una de las fotografías tomadas por las palomas de la ciudad de Frankfurt en Alemania. Número 38. Una serie de cadáveres parcialmente diseccionados en la sala de disección del Jefferson Medical College de Filadelfia. Foto de alrededor de 1902. Número 39. Foto de un safari en África en 1920. Número 40. Una prisión en el este de Siberia en 1885. Número 41. Un grupo de convictos condenados a trabajos forzados descansan al borde de una carretera. Foto tomada en Rusia en 1885. Número 42. Rosa Chanina. Una francotirador soviético durante la Segunda Guerra Mundial. A quien se le acreditaron 59 muertes confirmadas. Número 43. Desfile de un grupo de deportistas en Moscú en 1956. Número 44. Trambía de Lima a Chorrillos en Perú en 1910. Número 45. Las pirámides de Gizet. Foto tomada entre 1856 y 1859. Y como estamos cerca de la celebración de Halloween, a continuación te muestro una serie de fotos de cómo eran los disfraces de Halloween hace unos 100 años. Número 46. Una familia lista para celebrar la noche de Halloween. Número 47. Un payaso asesino. Número 48. Imagina que estos tres niños tocaran a tu puerta para pedir dulces hoy en día. Número 49. Otros pequeños disfrutando de su noche de Halloween hace 100 años. Número 50. Y por último, dos niñas muy tenebrosas. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otras 50 fotografías históricas que tienes que ver. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Hasta la próxima.